del puesto más importante que puede dar el gobierno, el representante de Costa Rica del Banco Social Americano de Integración, 10 mil dólares al mes, 10 mil dólares al mes, hasta un pegabanderas pretendía que nos nombraran ahí. Bueno, ahí va mi otro comentario. Es que la teoría, muy bien, pero ¿cómo pretende? Yo cuando leo, por ejemplo, a Johnny con las ideas de coordinación y todo eso, yo digo, muy bien, pero es que además la gente que está ahí no está entendiendo nada. Es decir, ¿cómo? ¿Cuál gente que está donde? Las que ocupan los cargos públicos. Bueno, pero entonces, ¿cómo usted pretende? Vamos a ver. Vamos a suponer que vamos a mantener, ahora, el 8 de mayo, mantenemos, la ley 4.3, y gana el que gane, vamos a poner que ganó A o ganó B, para no decir el nombre de nadie. Diga, diga, Eugenio, no hay problema, sabemos que va a ganar. Bueno, que pensé. Entonces gana WJ. Le calco los... Gana J. Gana J. Y entonces él sabe que tiene capacidad para nombrar en 377 instituciones, 4 personas. ¿A quiénes nombrará? A los que no fueron diputados y no tienen ningún interés en que dentro de dos años nos pongan de alcaldes, etcétera, etcétera, van a querer estar en una directiva de un banco, de los bancos comerciales, de cualquiera de donde tiene el gobierno. Bueno, ¿cómo hace usted para cambiar la mentalidad? ¿Qué diría yo? Fíjese, 22 días. No, no puede. No, para mí es que no... No, 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 no. Y no van a cambiar la ley. Bueno, pero es que me parece que, ¿no? Es un trabajo de partidos políticos. Sí, claro. Eso tiene que venir para atrás. Usted toma al químico, al doctor, al genial doctor y todo eso, y le dice, ahora, la gerencia de la Cámara, la gerencia de la Cámara, la gerencia de la Cámara, que era un médico, ¿verdad? Fui y hablé en el ministerio, me llamo Secretaría de Salud de Estados Unidos, y les pregunté cómo era que se escogía siempre al ministro, que se llama Secretario de Salud. Y me dice, nunca es un médico. Dice, en Estados Unidos el ministro de Salud nunca es un médico. ¿Por qué? Porque dice, al médico lo han formado para otra cosa, una relación médico-paciente, salvo caso excepcional, que hubiera tenido una formación de administración y de gobierno. Entonces, con todo respeto, no me estoy refiriendo a la presidenta ejecutiva de la Cámara. La Cámara, a mí me tocó una vez actuar en el año 1977 como asesor de Fernando Larajo, cuando era presidente ejecutivo, y presenté 16 informes en nueve meses para la reestructuración de la Cámara. Los votaron porque la persona que estaba después del presidente ejecutivo dijo que yo no era médico y no sabe nada, y él era médico. Pero los médicos no tienen ninguna capacidad para eso, salen para sus excepciones. También, ¿cómo nombra usted a una persona que no es ingeniero civil, o no es ingeniero civil, o alguien que no es ingeniero civil, o alguien que no es ingeniero civil? Entonces, hay que hacer eso. Pero, entonces, en ciertas directivas, el problema es que no solamente es que sepa la materia, sino que tenga la experiencia y la capacidad. Y eso, desgraciadamente, nosotros en política hemos quedado en política partidista y no en política verdadera. Pero me parece que es también mucho una deuda de la misma Escuela de Administración Pública con el país, porque también podrían hacer todo el trabajo, hacer conciencia, digamos, de todos nosotros. No, si no se han hecho, lo que pasa es que usted sabe, vea usted cuántos grabados después de la Administración Pública, no es que los defiendan porque no fue grabado. ¿Tiene posiciones claves? ¿Cuántos? No, es casi menos. Voy a decir una cosa, dependiendo a Johnny Meoño, porque yo tengo todo el respeto al mundo, ¿por qué Johnny Meoño nunca fue profesor titular de Administración Pública? ¿Eres catedrático por Ciencias Políticas? Sí, por Ciencias Políticas, sí. Ciencias Públicas 1, 2 y 3. Y todavía no entiendo los libros de él. No, no entiendo. No, todavía. Bueno, pero Fidel no lo va a... Porque hay cosas de ese tipo, también, de tipo personal. Sí. Entonces yo estoy de acuerdo, pongámosle un... Con Marca. Habría que analizar la ley 4, de esta 440... La 440... ¿Tenía el número 46, 46? Para analizarla, para ver qué se puede hacer, pero habría que tener también una conciencia en la Asamblea Legislativa, que es la que tienen que reformar. Sí. Eso es... Ah, no, eso es... Ya es mover la roca de Carvalho. No significa que yo no esté de acuerdo que tenga que modificar. Pero hay que modificar mucho. Dice que la cosa más difícil, cuando alguien me pregunta, ¿qué es la cosa más difícil que hay para cambiar en la administración? La actitud. Sí. Claro, que el cambio de actitudes con P puede ayudar mucho a la actitud y a cambiar la actitud. Pero la actitud... Yo puedo ser un... Puedo tener un... Si colectara yo doctorados, puedo tener 20 PHDs, varias cosas como hay gente, ¿verdad? Pero puedo no tener ninguna actitud para ejercerme como tal. Entonces, eso es dificilísimo, ¿no? Yo no sé, por ejemplo, yo siento muchísimo a Juan Ignacio Jiménez Nieto como gran profesional. Yo no sé cómo fue él como gerente de la Feria de Sevilla. No lo sé. Porque él dejó ir para Nueva York para ir a volver a su tierra. Y yo no sé si él era sevillano o no. No lo sé. Creo que no. Y fue gerente de la Feria de Sevilla. Ni a qué tiempo. La pregunta, Ana Bérez, es una pregunta muy importante, ¿verdad? Bueno, ¿alguna otra más? Si no, nos dejo descansar ya. Señor. Tenía una muy, muy simple. Ok. Solamente, para ilustrarme, yo vi que usted me explicó que en la descentralización, digamos, puede ser política, administración y en territorial. En la territorial, me quedó claro su ejemplo, que un ejemplo puede ser municipalidad. Solamente. Y en la administración y en política, ¿cuáles serían los ejemplos, digamos? En administración, la política sería la de una junta directiva. O, por ejemplo, la del consejo universitario de Loret. Es decir, política en el verdadero sentido del término política, ¿verdad? Es decir, fíjense que política se puede cambiar. Para delinear política. El gobierno, el gobierno de la UNED. El gobierno, la orientación. El que gobierna un automóvil. El que conduce un automóvil. El que conduce a la UNED. Ese es el consejo y el directivo. Y luego, el rector. El rector es el que tiene descentralización administrativa. Descentralización. Claro. Fíjense que, inclusive, es una gran cosa aquí. Es electo por una asamblea de visitarios. No es nombrado por el consejo. Ni es nombrado por el gobierno. Eso es importante, ¿no? Señor. Me hace una pregunta. Sí, señor. ¿Qué no está cuando el rector tiene doble poder? ¿Cómo tal? Ser rector y ser presidente del consejo universitario, en este caso. No está bien. Eso se ha hecho a un modo, perdón, modestamente, a sugerencia mía, en el primer congreso universitario. Cuando, ¿cómo se llama? Mi queridísimo amigo, y la memoria para mí es sagrada desde que, desde que él murió, y fuimos muy amigos, con una diferencia de años, Rodrigo Facio. Rodrigo Facio era el rector de la Universidad de Costa Rica, un brillante rector, como presidente no, no se volverá a conseguir nunca. Y era el presidente del consejo. Y los decanos éramos miembros del consejo universitario. Y un representante de los estudiantes. Y yo fui que sugerí, en el primer congreso, que se eliminara eso, y que tanto el rector, como los miembros del consejo universitario, fueran electos por la asamblea previsitaria. Que los decanos fueran electos en su propia facultad, pero que no fueran automáticamente miembros del consejo universitario. Ahí está la propuesta mía. Como también está la propuesta mía de que el campus universitario se llame el odio fácil. La noche que él murió. Y también el día que murió, que la biblioteca se llame el de México Tiroco, el primer decano, ¿no? Por respeto a él, ya. Pero eso no puede ser que el rector sea de eso. Aquí es así. Aquí todos los trabajos pasamos de un esfuerzo de camión. Aquí nos están dando un fundamento técnico. Pero las asambleas son un pensamiento. ¿Pero hay orden para que nos alente que eso está mal? No me refiero a la persona porque... No, no, es que no nos contiene la persona. Me refiero más a todos. Nos vamos a la gente, nos vamos de huelga y ponemos eso. ¿Qué le pasa con el de Venezuela? ¿Qué fue nuestra pregunta? Vamos, vamos, vamos. Bien, bueno. Si no, yo les agradezco muchísimo la paciencia que he tenido conmigo. Espero que el tema, que es un tema muy interesante, ustedes saben que esa es la mejor palabra que yo tuve que aprender cuando trabajaba con Naciones Unidas y después cuando trabajaba en relaciones exteriores. Si a ustedes le preguntan, ¿qué le pareció a usted lo que acaba de decir? Voy a hablar de los candidatos. Johnny Araya hoy o Luis Guillermo Solís. Muy interesante. ¿Qué dijo? Muy diplomático. Very interesting. Lo va interesando. Es la palabra que no compromete. Absolutamente nada, 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 nada. Muy interesante. Muy interesante. Es lo que hace, perdón, una mala crianza, yo soy muy malcrata, bien. ¿Qué hace un monito cuando le tiran el maní? ¿Qué hace? Se lo pone atrás. Se lo pone atrás para ver si al comerse le sale. Se lo pone atrás para ver si al comerse le sale. No se lo paga con semillas. Es una palabra bien útil para utilizarla. La verdad es que la pregunta suya es muy interesante. Su visita ha sido histórica aquí en la escuela, que es su edad, esa brillante suya, pues esa ley que ha tenido aquí con los académicos nuestros, o sea, ha sido histórico. Así que queremos hacer un presente. Ah, muchísimas gracias. Me va a regalar un libro mío. Cuidado, es que más que sí. Es un control de calidad. Ah, qué lindo. Muchísimas gracias. Muy interesante. Ah, muchísimas gracias. Está el cabecito conmigo. Está en la malla para... Ah, sí.